Vamos a ver las estadísticas de Jairo Moreno que yo pienso que es importante Les recuerdo que Football Manager sí, es un videojuego, pero es un videojuego que ha sido muy útil en el mundo del fútbol Jugadores como Roberto Fermino han sido descubiertos a través del Football Manager Así llegó Roberto Fermino a Alemania, después de estar en un club prácticamente anónimo en Brasil Entonces usamos su base de datos para orientarnos cuando hablamos de ciertos jugadores Especialmente en este tema del humo Entonces Jairo Moreno, les recuerdo que cada estadística es de 1 a 20 Vamos a empezar con las mejores estadísticas Colocación, 14 Este es muy importante, porque las estadísticas de Football Manager no solo miden atributos físicos y futbolísticos, pero también mentales Concentración, Karina 14 Concentración Técnica Imagínate, concentración 14 Esta también es importante, centros 13 En Junior falta un jugador que consistentemente ponga buenos centros Enamorado por momentos lo puede hacer, pero no es consistente Sus promedios son bastante altos Técnica, 13 Talento, valentía, 13 Decisiones, desmarques, anticipación, 13 Todos son 13, un buen número Penalti 5, ahí sí me preocupo Bueno, después hablamos de la debilidad Agilidad Sí 13 Resistencia, recuperación física y velocidad 13 Y tiene muchas otras estadísticas, como pueden ver en 11 y 12 Que lo hacen realmente un jugador bastante completo Muy equilibrado en todos los sentidos Es rápido Es inteligente Tiene talento Puede jugar en equipo Tiene buena concentración Tiene algo de agresividad No es el mejor en el cabeceo 8 Pero en su posición no es tan importante eso No es el mejor cobrando penaltis o tiros libres Pero nadie espere que Jairo Moreno llegue a ser el cobrador de penaltis Oye, pero su nivel Es decir, los números que vi son bastante balanceados Muy balanceados Muy balanceados Muy balanceados Y ya fuera de las estadísticas y los números Algo que he observado con Jairo Moreno Cuando estaba en el DIN Él tiene una capacidad de pronto controlar un partido O sea, poner el equipo sobre su espalda Y cargar Lo vi con el DIN Lo vi contra el DIN Jugaba suelto Se tragó la cancha entera Y con Moreno Las cosas están firmes Juan Carlos Rocha Bueno, eso es lo que ya dijo Rocha 8 8 8 de 10 8 de 10 En confianza Sí, porque no puede ser el 10 Pues tiene que estar acá Y además No, además Va a depender mucho de De los exámenes médicos Porque ha sufrido mucho de lesiones musculares A ver que Ahora, ¿él se traería En calidad de compra Préstamo? No, no sé si sería préstamo O es agente libre Él Yo también tengo que Él viene con más gente libre Con más gente Entonces, para mí Vale la pena Es ideal ¿Y le darían qué? ¿Un contrato por un año? Siempre es así Especialmente para un jugador que sufre de lesiones Siempre es así, no Ahora es así Que es muy diferente Antes, acuérdate Cómo eran los contratos No, porque lo que pasa es que Este es un jugador que es muy Siempre Es muy Propicio a las lesiones Que por eso Duró muchos partidos sin jugar Sin aparecer con el deportivo Independiente Medellín Pero nadie le niega La calidad técnica que tiene el hombre Me parece un buen fichaje Gracias Gracias